1. Virgo Virgo, bueno Virgo, este mes vas a tener un gran reto. Tienes que entender de una buena vez que el que tú ames a una persona no quiere decir que la tengas que cambiar o que puedas cambiarla. Las personas son como son Virgo y cuando nos enamoramos o cuando tenemos ya determinadas personas dentro de nuestra familia y nosotros decimos que amamos a esas personas tenemos que entender que a las personas no podemos quitarles las partes que no nos gusten. Este mes sin importar qué tipo de relaciones tengamos que manejar ya sean profesionales, personales o familiares o sentimentales hay que tener esto presente Virgo. Nadie es perfecto, todos tenemos cosas muy agradables tenemos cosas pues muy desafortunadas que molestan a otras personas incluso tenemos cosas que nosotros mismos quisiéramos cambiar pero no podemos y cuando nosotros o otra persona se interesa en nosotros o nosotros en otras personas pues aquí estamos agarrando un todo vamos a aceptar a esa persona tal cual es sin quererle cambiar absolutamente nada en el entendido de que las personas cuando estamos enamorados o andamos quedando bien pues si efectivamente dejamos de hacer algunas cosas que sabemos que molestan a la otra persona pero tan pronto volvemos a sentirnos en confianza nos volvemos a sentir cómodos volvemos a ser las personas que hemos sido siempre esto va algo así como los hombres y las mujeres que son gorditos y de repente se deciden a conquistar a una persona se vuelcan a hacer ejercicio, a hacer dietas y de repente la persona se enamora porque ve algo que le agrada a la vista jamás se enamoró de la persona se enamoró de lo que vio físicamente que sucede que una vez que se casan una vez que ya tienen una relación estable la persona se vuelve a relajar vuelve a comer porque es algo que le gusta o es algo pues de esa persona hay mucha gente que por más que haga dietas no adelgaza porque ya tiene pues no sé un sistema óseo que los hace parecer más gorditos sin importar cuánto pesen qué sucede mis ángeles cuando una persona aprende a amar a la otra persona ahí no le va a exigir que adelgace no le va a interesar si es gordito o si la persona va a volver a engordar porque le ama algo así son las relaciones mis angelitos cuando una persona nos ama nos acepta tal cual somos sin pedirnos que cambiemos absolutamente nada y este mes tú vas a tener mucho de esto durante todo julio así que a pasar saliva a respirar y a tomarte las cosas con mucha calma porque más que querer cambiar a las personas vas a tener que aceptar a las personas si quieres llevar la fiesta en paz este mes de julio así que este mes de julio vamos a tratar de no exigir más de lo que nos pueden dar los demás vamos a tratar de aceptar a la gente tal cual es en el entendido de que no podemos cambiarles nada y vamos a ser muy sinceros con nosotros mismos acerca de qué personas queremos en nuestra vida y qué personas queremos fuera de nuestra vida no la abuela no es malvada en realidad si lo reflexionan mis ángeles vale más ponernos rojos una sola vez y decirle a una persona sabes que la mera verdad no me siento a gusto contigo no me gusta tu compañía no me gusta tu amistad o simple y sencillamente no me gusta que comentes tal o cual cosa porque me predispones haces que me ponga negativo y no quiero ahí a lo mejor como ustedes son muy educados pues sí efectivamente te me vas a poner rojo y muy avergonzado pero qué crees cuando vuelvas a encontrar a la persona una de dos o no te va a hablar en el caso de que no le interese mucho tu amistad a esa persona y ya no vas a tener que aguantar cosas que no quieres o si le interesas a esa persona va a tratar de cambiar las cosas que te molestan y esta es la ventaja de decir las cosas directamente por supuesto Virgo que no lo puedes hacer con todo el mundo porque tú luego de repente eres muy frontal y todo lo dices a la cara por aquello de que ay no pues lo que es claro es lo decente pues sí lo que es claro es lo decente mis ángeles aquí el problema es que no a toda la gente le gusta que seamos tan claros así es de que todo lo que son jefes y personas con las que no podemos ser demasiado claros ahí sí mis angelitos a mordernos la lengüita ya ahí va mi perfecto Virgo es hipocresía no Virgo es sentido común porque sobre todo en el trabajo nos pagan por decirles lo que quieren oír a los jefes es decir ¿qué horas son? las que usted quiera señor porque sabes que te están pagando entonces si no son cuestiones de trabajo si son cuestiones pues de familia amistades o tu pareja adelante a ser claros pero si son cuestiones profesionales y de trabajo calladito te vas a ver hermoso Virgo y no de ninguna manera es hipocresía es sentido común tú tienes que cuidar tu trabajo y tienes que cuidar que puedas poner pan en tu mesa y seguir pagando tus facturas y créeme que si somos totalmente sinceros con los jefes esto no es posible porque nos ponen de patitas en la calle entonces si vas a ser muy honesto que no sea en tu trabajo este mes después no andemos con que la abuela no te advirtió pero bueno vamos a ver en el amor para los casados Virgos de mi corazón los problemas de casita sentimentales y domésticos se dejan en casa no me vayan a cargar esas cosas al trabajo es muy probable que haya que omitir tocar temas espinosos dentro de la pareja para evitar problemas y yo sé que para ti esto no te causa mucha gracia porque a ti te gusta decir lo que sientes pero no siempre se puede como ya lo comentamos por otro lado vas a estar demasiado exigente dentro de tu hogar vas a querer que todo funcione milimétricamente y que todo el mundo haga lo que tú quieres esto no va a ser posible y te va a traer muchos problemas el consejo que te puede dar esta abuela es que te sientes a dialogar sobre todo si eres jefe de familia yo creo que todo lo que son problemas económicos que son problemas de los hijos de la casa eso deben de ser decisiones que se toman en familia siéntate con tu familia el fin de semana y platiquen acerca de lo que estás pasando en este momento si se trata de ahorrar exteriorízalo no te lo calles estoy ganando tanto estamos gastando tanto yo creo que va a ser necesario ahorrar si te están presionando por pagos de facturas renta en este momento no hay dinero y yo no puedo dar más de lo que tengo los problemas van a seguir ahí la diferencia es que vamos a estar todos peleados o bien podemos ayudarnos todos para salir de los problemas tratando de estar tranquilos y ya veremos cómo resolvemos lo único que no puedes hacer este mes es guardar problemas problemas que te salga este mes dentro de tu hogar es problema que tienes que resolver nada de escondernos nada de postergar hay que ir solucionando en cuanto podamos por el lado económico pues yo creo que la mayoría estamos pasando temas un poco complicados pero esto no quiere decir que tengas que discutir yo creo que no es un secreto para tu pareja cuánto dinero es lo que tú estás ganando o en el caso de que los dos trabajen dentro de la pareja pues no es un secreto cuánto es lo que están ganando cada uno y cuánto es lo que están aportando al hogar cuando se puede se puede pero cuando hay situaciones como la que estamos viviendo en este momento pues yo creo que hay que mantener la calma hay que mantener paz que es difícil pues sí mis ángeles díganme quién en este momento no debemos dinero quién en estos momentos podemos ir al supermercado a llenar el refrigerador sin llevar la calculadora en la mano haciendo cuentas a ver cuánto podemos gastar son tiempos difíciles para todos Virgo no hay que victimizarnos por el contrario tú eres muy juicioso generalmente siempre sabes qué hacer y siempre tienes soluciones muy prácticas yo creo que en estos momentos no solamente tu mujer y tus hijos o tu marido y tus hijos en el caso de que seas una de mis angelitas no solamente ellos te necesitan racional como tú eres organizado e inteligente porque si algo tiene Virgo que es digno de admirarse es que tienen una inteligencia bastante lógica mientras que todos andamos perdidos en ay Dios mío qué voy a hacer Virgo casi siempre se mantiene tranquilo y está buscando las soluciones mientras que todos estamos preocupados en estos momentos te ocupan no solamente en tu hogar también dentro de tu familia tus hermanos tus papás sabes qué necesitan de ti esa capacidad maravillosa que tienes de ver detalles de descubrir lo que otros no vemos ahorita se necesita un Virgo muy racional y que esté en armonía que esté tranquilo ¿para qué? para que puedas ayudar en tu hogar y puedas ayudar también a la gente que amas a la gente que está cerca de ti y cuando Virgo está demasiado tenso cuando Virgo está demasiado nervioso pues es imposible que piense Virgo así es de que ni te puedes ayudar tú ni puedes ayudar a nadie entonces mi consejo mi ángel este mes vamos a tratar de mantenernos muy relajados sobre todo en casa con nuestra pareja trata de no discutir trata de no ser irónico y sobre todo a ti también te voy a dar el mismo consejo que le di a Leo trata de dormir lo más que puedas si Virgo está descansado es más fácil que pueda pensar y pueda darle solución a todos los pequeños problemas que puedan traer dentro del hogar en la pareja o con los hijos con la pareja no te voy a mentir si va a haber algunos roces importantes pero nada que Virgo no pueda arreglar mediante el diálogo tú eres muy inteligente puedes salir de cualquier cosa y si amas a tu pareja este es el momento de poner las cosas claras de ver por dónde van a caminar y sobre todo de explicar que en este momento no hay un lugar a dónde ir nadie sabemos cómo vaya a terminar nuestra economía o a qué nos estemos dedicando en poco tiempo porque todo está cambiando lo importante es mantenernos a flote y mantenernos a flote pero tranquilos en armonía en el entendido de que si toda la familia rema del mismo lado es más fácil que avancen y que no tengan ningún problema cuando en la familia estamos teniendo problemas no solamente no vamos a avanzar nos vamos a sentir tan saturados que no vamos a poder pensar los problemas dentro de la pareja de Virgo los van a poder arreglar con la comunicación pero hay que tener mucho cuidado con los cambios de humor hay que tener mucho cuidado con la agresividad que manejemos en nuestras palabras en el entendido de que no solamente Virgo está nervioso y con muchas presiones también lo está nuestra pareja porque acuérdate que estamos dentro del mismo barco Virgo y en los matrimonios es compartido todo así es de que vamos a ser pacientes vamos a tratar de lograr una muy buena comunicación con la pareja y sobre todo de evitar los problemas por temas económicos porque no podemos dar lo que no tenemos en este momento así es de que vamos a ser claros pero muy educados y respetuosos al momento de contestar y como siempre les digo yo aquí en este canal si vemos que nuestra pareja empieza a gritar inmediatamente nosotros bajamos la voz y entre más grite nuestra pareja más bajamos la voz nosotros de esa manera los obligamos a bajar la voz también a ellos o a ellas porque también las mujeres ay Dios mío yo soy una de ellas y de que nos ponemos histéricas madre mía así es de que mejor a tener esas conversaciones importantes antes de que sea tarde antes de que un problema pequeño se nos convierta en un problema tan grande que no lo podemos resolver todos los problemas que te salgan al paso este mes hay que darle solución en el momento ya lo sabes nada de postergar en el caso de los solteros pues ustedes van a andar pues sintiéndose un poquito solos y no va a ser raro que se metan también en relaciones por soledad para ustedes también les digo lo mismo que les dije a Leo mucho cuidado mis ángeles porque regresando a la normalidad tal vez esa amiga a la que le hablaron para empezar a salir con ella o ese amigo tal vez esa persona que ustedes creen en este momento que les encanta pero no les terminan de gustar algunas cosas pues ya una vez que vuelvan a la normalidad resulta que ya no les van a interesar y va a ser muy difícil que se la saquen de encima así es que los solteros de preferencia este mes hay que dedicarse al asunto profesional a sus amistades porque no traten de distraerse pero en temas de amor hay que ser muy mesurados pensar muy bien qué es lo que quieren porque se me pueden topar con más de una persona obsesiva que les va a costar mucho trabajo quitarse de encima fuera de esto los solteros van a estar muy dispuestos a probar nuevas sensaciones nuevas aventuras ahora sí que no van a estar cerrados a nada que les resulte interesante esto está muy bien pero con precaución mis angelitos más vale prevenir que lamentar por otro lado mis ángeles julio no es un mes pues que sea excelente para que inicie grandes negocios o para que hagan sociedades con amigos o con personas que no conocen muy bien pero me les ofrecen negocios wow inviertes un poquito y yo te hago millonario mucho cuidado con los estafadores este mes de julio no confíes en todo lo que te digan averigua nada de firmar papeles que sean muy importantes y si tienes algún juicio pendiente atiéndelo no vaya a ser que resulte que te ganan sin darte cuenta son cosas que debes de tener muy checaditas este mes todo lo que sean juicios y situaciones legales atento en cuanto a tu salud tu salud va a estar óptima simple y sencillamente hay que cuidar los cambios de humor colitis nerviosas que te van a estar afectando precisamente por el estrés es bien importante que este mes trates de mantenerte tranquilo en armonía sin discutir evitando todo lo que tú sepas que te saca de control y con el asunto de la ansiedad por supuesto vamos a tratar de evitar comer demasiado si puedes hacer algún tipo de actividad física mejor ¿para qué? para que quemes energía y para que te mantengas controlado cuando hacemos ejercicio nuestro cerebro libera endorfinas y esto hace que nos sintamos muy bien mis angelitos yo no digo que no de repente si nos duelen un poquito los músculos cuando comenzamos a hacer ejercicio pero los beneficios son mayores este asunto de las endorfinas no estaría mal que busquen información y lean un poquito para que vean que no es la abuela que los quiere meter a que hagan ejercicio realmente la sensación que van a comenzar a tener después de una semana va a ser bastante agradable y en 15 días ya hicieron un hábito mis angelitos que les va a ayudar bastante aparte de que se van a ver más guapos y se van a sentir más ligeros hay que tratar este mes de comer lo más sano que podamos y si tenemos poquito dinero pues vamos a tratar de hacernos un poquito veganos no nos va a caer mal por supuesto que al principio siempre tenemos hambre pero una vez que nuestro organismo se acostumbra son malos beneficios que el sufrimiento por no comer también es muy posible que te sientas cansado pero este cansancio no es tanto físico es mental Virgo necesitas darle unas vacaciones a tu cerebro y yo sé que tú dices bueno es que es imposible abuela no trata de preocuparte menos por los problemas de los demás y preocúpate más por los tuyos esto ya te lo había dicho desde el mes pasado y el antepasado y así me lo he llevado pero creo que no estoy teniendo muchos efectos contigo tú necesitas dedicarte un poquito más a ti y dejar que tu familia comience a tomar sus decisiones sin ti puedes apoyar puedes ayudar pero necesitas darte permiso de descansar un poquito de poder por lo menos una noche apagar la mente y dormir a piernas sueltas sin estar pensando que va a ser fulano que va a ser perengana ay ya se me llegó tal recibo no tengo dinero para pagarlo ay no y las colegiaturas ya en la noche no hay nada que puedas hacer hay que tratar de dormir de descansar en la mañana te me vuelves a preocupar pero Virgo este mes necesita descansar en el trabajo te va a ir bastante bien vas a estar muy angelado y esto va a ser que se te presenten algunas oportunidades muy interesantes sin embargo Virgo yo diría que para tomar decisiones te esperes un poquito salvo que tú veas que son oportunidades muy muy buenas que difícilmente van a regresar pues ahí sí no te digo nada tomar decisiones pero si puedes postergarlas mejor ciertamente es un mes que te va a ofrecer que te relaciones con diferentes personas que pueden ser muy beneficiosas para ti a futuro pero en este momento los cambios no son muy recomendables así es de que tómatelo con calma sobre todo si trabajas dentro de una organización cuando trabajamos por nuestra cuenta pues aquí sí son nuestros riesgos nosotros sabemos a qué ritmo vamos a trabajar pero de preferencia no me agarres riesgos de ningún tipo sobre todo si trabajas por tu cuenta es un mes en el que las estafas pueden estar a la orden del día y si puedes evitar meterte en situaciones de riesgo o de peligro mejor ¿cómo se hace esto? siendo desconfiados acuérdate de eso que dicen de piensa mal y acertarás dentro del mundo profesional y laboral no te van a faltar las oportunidades y las cosas van a ir lentas pero seguro no es mucho de lo que te tienes que preocupar si hay que tener cuidado con los cambios acuérdate que no todo lo que brilla es oro y lo que le puede estar funcionando a uno de tus compañeros tal vez no te vaya a funcionar a ti porque tú eres muy correcto a ti te gustan las cosas muy derechas no te gustan los problemas así es de que Virgo necesita determinadas cosas para poder trabajar en paz para poder trabajar dentro de legalidad y antes de que me tomes decisiones de cambiar de empleo pues mejor revisamos si todo esto lo tiene lo que te están ofreciendo pero no me arriesgues absolutamente nada este mes aguanta que no te vas a arrepentir este mes de julio en tu trabajo intenta organizarte intenta poner ahora sí que metas que sean muy alcanzables para ti una vez que llegues a una comienzas otra y así te me vas nada de ponerte metas que sean demasiado altas para evitar que te me distraigas o que te me desilusiones porque sientas que no puedes alcanzarlas acuérdate que las grandes metas se logran paso a pasito y tú eres un maestro en esas cosas por otro lado con los compañeros tú a veces te pasas de bueno pero intenta este mes no meterte en problemas que no son tuyos puede haber algunas inconsistencias con algunos de tus compañeros algunos que ya sea que no cumplan con sus obligaciones o que tomen algo dentro de la oficina por favor no metas las manos al fuego por nadie deja que cada quien arregle sus problemas y tú dedícate a lo tuyo este mes Virgo en cuestiones del trabajo como ya viste no te va a ir mal pero si va a ser muy necesario que evites problemas con jefes con compañeros etcétera si andamos de mal humor mejor por ahí nos salimos a tomarnos un cafecito o nos distraemos pero de preferencia hay que tratar de que esos arranques de mal humor no vayan a ser dentro de nuestro trabajo acuérdate que el trabajo nos pagan por llevar una sonrisa así es que de preferencia rodéate de gente agradable dentro de tu trabajo y chismosos y conflictivos a un lado que esa gente no la necesitas y ya por último en casa con la familia o con la pareja Virgo necesita socializar un poquito trata de invitar a la familia a casa podemos convivir de manera segura en ambientes que sean pues ahora sea al aire libre en el patio en la terraza que se yo conversa juega cartas con la familia algo que te entretenga y haga que esa sonrisa se quede en ese rostro necesitas relajarte necesitas tranquilidad hay que evitar a toda costa que este mes te vaya a entrar depresión porque es muy mal momento para que te me deprimas si hay cambios fuertes durante el mes de julio acuérdate de pensar muy bien antes de actuar todo lo que vayas a hacer reconsidéralo nada de actuar sin reflexionar porque esto te puede llevar a perder cosas importantes en caso de dudas directamente con la familia o con la pareja pero nada de especular este mes de julio puede ser muy favorable para ti Virgo pero necesitas poner de tu parte descansar lo suficiente no dejar que nadie te ponga negativo pero sobre todo confiar en ti deja que la familia arregle sus problemas y tú dedícate un poquito de tiempo a ti vienen días soleados y agradables para ti Virgo es cosa de que tengas un poquito de paciencia y mientras a disfrutar a la familia y permite que ellos te disfruten a ti bueno mis ángeles les mando un dulce besito de buenas noches hasta aquí nos quedamos con Virgo con el mes de julio dulces sueños que tengan una maravillosa noche yo soy Gina Mateos y les agradezco infinitamente su tiempo muchísimas gracias por acompañarme los quiere su abuela virtual web gracias Gracias.